el especial figuras personalizables y si aquí tenemos una especie de accesorio para día de muertos y halloween del cual se aproxima pronto y bueno esta figura o adorno lo podemos poner en tu cuarto para que tenga un toque siniestro también lo puedes poner en tu negocio para que tenga un toque aterrador o también afuera de tu casa para que tenga un aspecto siniestro quienes vayan a ver tu casa pero bueno este accesorio de este esqueleto humano básicamente es un accesorio que brilla en la oscuridad y ahorita se los muestro pero primero vamos a ver sus articulaciones sus articulaciones son muy simples tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 articulaciones tiene para hacer diferentes poses una pose de decir hola una pose de que está bailando etcétera etcétera y bueno ahorita vamos a ver cómo brilla en la oscuridad ahorita se los muestro ahí bueno la luz se apagó ahora vamos a ver cómo brilla en la oscuridad si pueden ver parece que brilla en la oscuridad pero no se ve tanto no no se ve tanto no tiene visión nocturna este aparato pero de igual forma es una calavera que si brilla en la oscuridad y pues bueno no hay nada más que decir más que decirles adiós cuídense mucho y una opinión antes de irnos antes de irnos pues este youtube héroes es una forma en que los haters pueden tener el poder para eliminar cualquier vídeo y cualquier contenido que ellos les plazca la gana por lo cual es algo peligroso que los haters tengan mucho poder y con ese poder harán de las suyas que harán eliminarán y destruirán miles y millones de canales eso es algo terrible y aterrador y debemos protestar en contra de esas leyes de youtube nuevas que son una mierda y también protestar en contra de esa medida de los youtube héroes de los cuales no son héroes deberían llamarse youtube villanos no héroes porque de héroes no no tiene ningún chiste y en la situación de youtube está muy grave y muchos youtubers gringos al igual que mexicanos estamos protestando en contra de la tiranía sionista y en contra de las leyes opresoras de youtube que se quiere implantar pero nosotros vamos a luchar sin rendirnos jamás ni hoy ni nunca y bueno eso es todo del comentario así es que adiós y cuídense mucho y feliz halloween bien feliz día de muerte hola chicos esto será un vídeo breve y rápido aquí tenemos unas estrellas que brillan en la oscuridad las cuales las conseguí en una tienda donde venden productos económicos estas estrellas que brillan en la oscuridad me costaron 10 pesos cada una las pueden conseguir en un mercado o también en tiendas de 3 pesos y bueno estas estrellas que brillan en la oscuridad totalmente las pueden usar para adornar su cuarto o hacer un ambiente espacial estilo más estil pero bueno vamos a revisar cada una de estas primero que nada aquí tenemos una que tiene su propio empaque y aquí están estas estrellas con un estilo bien épico y pueden brillar bien en la oscuridad las siguientes son unas estrellas con una luna que están chidas y se ven geniales aquí tenemos otras estrellas que vienen en la oscuridad estas son de diferentes estilos y aquí están cometas fugaz y diferentes estrellas y bueno ya que es revisamos estos 13 paques de estas estrellas los vamos a abrir con estas tijeras con mucho cuidado abrimos la primera abrimos la segunda abrimos la tercera esta se va para allá abrimos la tercera y aquí están estas estrellas que brillan en la oscuridad de las cuales son accesorios para adornar tu tienda cuando sea día de muertos o día de halloween y las puedes utilizar para adornar esos días siniestros de día de muertos y halloween a la vez y bueno nos vamos a sacar de su empaque aquí tenemos la luna la estrella otra estrella otra estrella otra estrella mensaje subliminal otra estrella mensaje subliminal nuevamente y aquí están las aquí están las 1 2 3 4 5 6 aquí están las seis estrellas que brilla en la oscuridad ahora vamos a ver los siguientes aquí están estas diferentes estrellas una estrella estas dos estrellas más y esta estrella que está media rasposita al igual que las otras aquí están las tres estrellas rasposas que brilla en la oscuridad también ahora vamos a abrir la siguiente aquí están las estrellas casi diferentes esa es una estrella un estilo chido esa es otra estrella con el mismo diseño aquí está medio huequecito para que parezca como como un arma ninja aquí está una estrella fugaz aquí están unas estrellas y otras dos estrellas que casi son las mismas y ahora vamos a ver las estrellas que brilla en la oscuridad aquí están todas las estrellas que brilla en la oscuridad si las pones en tu cuarto se quedarán con una especie de de adorno espacial galáctico y también puedes hacer una escena espacial donde más este estilo tengo un traje espacial y después de poner estas estrellas en un cartón color negro pitarlo de color negro y hacer como una escena galáctica y bueno nos vamos a ver cada una de estas aquí están todas las estrellas la luna la estrella fugaz dos estrellas muy raras y bueno chicos eso es todo del vídeo espero que les haya disfrutado mucho se los recomiendo mucho brilla en la oscuridad las pueden usar para su negocio cuando sean día de muertos o de halloween y también lo pueden usar como hacer un escenario galáctico estilo match steel así es que adiós y cuídense